El gobernador Hugo Pasalacua firmó un convenio de erradicación industrial con el presidente de la empresa Lug Light Factory de Polonia. El objetivo del convenio es la fabricación de luminarias LED que actualmente produce en Polonia, en la localidad de Cielona, Gora, con destino a Argentina y países del Mercosur. El gobernador Hugo Pasalacua, quien ya mantuvo un diálogo previo durante su pasada visita a Europa junto al presidente Macri, donde sentaron las bases para continuar el trabajo conjunto, concretó hoy, junto a la firma europea, el primer acuerdo de inversión internacional. La firma Lug prevé en primera instancia la construcción de una planta de 1.600 metros cuadrados cubiertos y dos ampliaciones de 1.050 metros cada una. Se prevé la mano de obra local, tanto técnicos como ingenieros, que serían capacitada por Lug, algunos en Polonia, como así también vendrá personal de Polonia a capacitar a los técnicos misioneros. En la primera etapa se fabricarán luminarias destinadas principalmente para el alumbrado público y grandes espacios, como canchas, escuelas, hospitales y naves industriales, entre otros. Se trata de un proyecto de innovación tecnológica que instalaría una planta de luminarias LED única en Latinoamérica en el Parque Industrial Posadas y que trabaja con la mejor tecnología disponible en el mundo, fabricando lámparas que reducen el consumo de energía eléctrica en un 70%. ¡Suscríbete al canal!